Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. Caras y chavos, estamos de regreso, estamos de vuelta, ay, no sé si me, se lo fue un poquito abajo, como que el sentido, ah, estamos, ahí estamos, estamos en el mundial. Programón, tenemos programar especial, porque pues fue el día del niño, y pues todos de cierta manera, pero literal, las mujeres si llevan un niño dentro, o dos, o tres, dependiendo de los que tengan que llevaron, pero pues también los vatos, ¿Verdad? No dejamos de ser niños, porque siempre nos comportamos como tal, y más los vatos, ¿No? ¿Por qué? No sé, pero así pasa. Creo que para ser felices, alegrar a la gente, ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Entonces, el programa de hoy va a estar un poquito diferente a todos los demás, que que sí es la misma esencia, ¿No? Sí. Es lo mismo, sin ningún problema. Así que iniciamos con este episodio veintitrés de la temporada dos de la verdad de Dios, podcast de chicos y grandes, y esta vez será para esos gustos de los grandes, cuando fueron chicos, ¿No? Así es. Ya saben, yo soy Antonio Vidal, ya tiene rato que no nos presentamos, ¿Viste? Tiene rato que no nos presentamos, nos llevamos de filo, el orden del día. Nos sentimos en casa, y ya dijimos, sí, sí, sí. Qué necesidad, pero bueno, uno nunca sabe qué tal que hoy tenemos un nuevo fan. Sí, 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 siempre hay, apenas salió que ya nos escuchaban en Argentina, y dije, bueno, esto está avanzando. Con mayor razón entonces. Así es, siempre. Ya hay que presentarnos nuestro nombre en varios idiomas. Sí, de hecho. Clau en México, Claudín en Francia, para los franceses que nos escuchan. Exacto, exacto. Investígate por ahí. Este, francés, Antonio. Antoine. 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 Sí. Yo soy Antonio Vidal, mejor conocido como el arte, y en Francia. Antoine. Exacto, exactamente. Así que, pues, programón, vamos a hablar de justamente de caricaturas, o programas, o cosas que veíamos en la infancia, y pues yo traigo algunas, Claud no sabe, Claud trae otras que yo no sé. Y pues diremos ahí dónde andan, dónde las pueden ver, desde por aquí de la nostalgia, o que si usted ni se acuerda, y dice, ay, no manches, sí, esa me gustó un chingo, la quiero ver, pues prácticamente será eso, ¿no? Usted quiere mostrársela a su hijo, y decirle, mira, esta era lo que yo veía, aunque, pues, no sean sus gustos, o a lo mejor sí, tal que dice, me mamó. Qué padre. Me mamó, me encantó, y y la siguiente fiesta temática la quiere de eso, y pues tú estarás encantado, porque. ¿Dónde vas a encontrar, imagínate? Yo traigo, si traigo algunas. De que los caballeros del Zodiaco, no, no, ¿de dónde vas a sacar? Sí, debe haber. Una fiesta. Ah, no, claro, claro, ¿de qué debe? Y ahora ya es que nada más sonida así, ya estoy segura. Sí, 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 pero de todos modos. Sí. De todos modos sí, habrá algunas que son difíciles, ¿no? De 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 conseguir. Este, pues dale, Cleo. Dale, dale. Ah, en piso. Sí, sí, por favor, primero las damas. Ay, no sé. Nosotros somos unos caballeros, así siempre, primero las damas, por supuesto. Bueno, pues, yo voy a empezar desde las que siento que son como más clásicas y más conocidas hasta la última, mi fab de fabs de todo. Arre. Los míos, algunos son caricaturas y otros son programas infantiles, porque a ver, mi época ya fue como un poco esa fusión entre caricatura y programa como infantil. Sí. Entonces, pues, la primera y siento que de las más conocidas fue las chicas superpoderosas, yo era muy, muy, muy fan de las chicas superpoderosas. La traigo. La traigo, la traigo también, pero pues. Datela, datela, datela. Bueno, complementamos información. Yo sé que, según lo que yo vi, es de mil novecientos noventa y ocho, tiene seis temporadas, pues, creo que. ¿Seis temporadas? Yo vi que hay seis, pero en Netflix, por ejemplo, solo hay tres temporadas. Yo vi que estaban en Prime. Ajá, también. Solamente igual tres temporadas, son treinta y nueve episodios. Ajá, en Netflix, en Max, y en Prime está. Así es, treinta nueve episodios en la temporada, en la temporada dos hay cuarenta y uno, en la temporada tres treinta y nueve, y en la temporada uno treinta y nueve. Sí, pero fueron seis temporadas en total. No, según yo, no están en plataforma las otras tres, solo las primeras tres. Sí. Eso fue lo que vi. Pues, les damos el pre, el contexto. Vale, dale, dale. Rápido. Vale. Resulta que, pues, está el papá de las chicas superpoderosas, que es un científico que está haciendo ahí unas mezclas de azúcar, flores. Y muchos colores, básicamente. A ver, a ver. ¿No? Sí, legal. Y, pues, le echa por ahí la sustancia X, que es la que hace la magia. Exacto. Hace, sí, hace la magia y surge bombón, burbuja, y billota. Es correcto. Es correcto. Así es, sí, 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 chida, sí, chida, me gusta, chica superpoderosas, por eso la traigo, justamente, dije, mames, esa está chida. Yo sí era muy fan, de hecho, hubiera estado buenísimo, que, bueno, igual y para, no sé qué tan difícil en la edición, pero para los de YouTube, tengo ahí una foto de yo, mi playera de las chicas superpoderosas. Mándamela, pero hoy. Mis donitas de que traen aquí mi chica superpodero. No, fan, yo era fan. Mándamela, mándamela y la ponemos. Fan de las chicas superpoderosas, la verdad es que me gustaba mucho. Si no aparece en el recuadro ahorita, seguro aparecerá, este, al final, al final ponemos la foto de Klaus para que la vean. Digo, y si no la encuentro hoy, pues, por ahí, si no, la publicamos en el, en la página, ¿no? Por ahí también, a ver cuándo la encuentre. Este, pero sí, buenísima, básicamente, pues, estas tres chicas se dedican a salvar a Ciudad Saltadilla de todos los males peligros y todo lo que pueda llegar a sucederles. Y me encanta, me encanta, es padrísima. Sí. Está bien chido, porque como tienen distinta personalidad, cada una de ellas. Sí. Está bien chido, como esa combinación, una toda tierna, la trarrudona, ¿no? Sí. La jefaza acá. Sí, esa misma, las, las chicas super poderosas, este, sí son de más para acá, la neta es que sí, pero sí, sí me gustaba. Sí. Sí me gusta, sí me gusta chicas super poderosas. ¿Con quién te identificas? Mojojo Jodi. Sí, obvio, obvio, por supuesto, este, en el pelaje. Por supuesto que sí. Yo sería Mojojojo, sin duda. ¿Tú? No, a ver, yo, fíjate que me puse a pensarlo, ¿eh? Me puse a pensar y realmente siento que yo tengo una fusión de las tres. No lo dudaría. Totalmente. Eh, al fin y al cabo psicóloga, entonces, no lo dudaría. No, es que me puse a pensar y dije, a ver, bombón, siento que sí. Por esta parte, sí. Y luego dije, burbuja, sí, también, o sea, de que, pues, chillona, dramática, media. Sí, sí. Niñita, sí. Sí, sí. Y luego dije, bellota. Por supuesto. Cien por ciento. Sí. Entonces, pues. No, la verdad es que, pues, hay un bombón, entonces sería bombón. Sí, claro. Por supuesto. Y, pues, mis hermanas serían las otras dos. Ah, vale. Entonces, si nos hiciéramos esos tatuajes, pues, seguramente yo sería el bombón. Ay, estaría padrísimo. Sí, estaría chido, pero, pues, mis hermanas son bien rajonas. Vale. Eh, pero sí, por ellas me haría esa cursilería. La verdad es que sí, por ellas sí, sí me lamentaba. Ah, qué bonito. Ay, yo sé, yo sé. Pero nos compramos unas calcetitas. Soy adorable. Va, me late. ¿No? Así larguitas. Rosa, si quieres, no tengo rollo. Sí, pues, tú te compras. Cien rollos, sí, sí. Ojo, 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 y yo las da. Va, me toca. Te toca. Eh, uno que me fui, me fui antaño, me fui a Remy, si soy de hablar de Remy, por supuesto, sí, ¿Lo traes? No. No, no lo traes, pero sí. Remy, son cincuenta y un episodios de veinticuatro minutos todos. Hay precisos para hacer cada episodio de veinticuatro minutos. Está en Prime Video, es de mil novecientos setenta y ocho. Eh, pues, vienen así, todos de un jalón, no, no viene dividido en temporadas. Eh, yo creo que ni se usaba eso para pronto, ¿No? O sea, era la caricatura. Y ya. Y ya, la fueron haciendo, ¿No? Remy, pues, es un morrillo, es un morrillo que adopta a una una familia, una pareja, adoptan al chavito este, el niño, y pues, vivía con ellos hasta los ocho años. Y después a los ocho años, pues, ya resulta que llega acá el señor don artista, y pues, se lo venden, y se va con él, ¿No? Entonces, pues, pues, empieza todo el recorrido, pues, de cierta manera del chingo de tristeza, la neta es que es una caricatura triste. Triste. Muy triste, es historia triste, pero, pues, que a nosotros nos mamaba, ¿Por qué? No sé, pero nos mamaba ver eso, nos mamaba ver la tristeza. No. Porque no estábamos tan dañados, siento. También. Sí, pues, niños, al fin y se acabó, ¿No? O sea, no veíamos de que, ay, qué triste, sino, pues, será algo, pues, normal. Sí, 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 uno es niño, uno es puro. Sí, inocente. Inocente, exacto, ¿No? Uno se divierte viendo, este, los brincos de los changuitos y de los perritos, y. Ay, sí. No, pero sí, y al final, pues, realmente lo que en el viaje, en el transcurso que el que el recorrido que él va haciendo, pues, lo que quiere es encontrar, pues, a su mamá, ¿No? Prácticamente, eh, una historia tristona, no sé por qué es en eso, caricaturas. Sí. Todo eso se desarrolla en, en Francia, dicen, en el centro de Francia, y de hecho, cuando empieza la, la caricatura, dice que es, este, una historia de hace cien años, o sea, ¿No? En teoría, no sé si si pasada o no, pero que es, que es como una historia de hace cien años. Entonces, chale, si fue en mil doscientos setenta y ocho, cuando la hicieron, pues, es como de mil, de mil doscientos setenta y ocho, es de mil ochocientos setenta y ocho, más o menos, según esto, la caricatura, no investigue si es cierto, si nada más es parte de la historia, como tal, ¿No? Pero bueno, según ello, se desarrolla en, en Francia, justamente, que estábamos diciendo nuestros nombres en francés. En francés. Gracias. Sabes, parece que estamos pinches conectados nosotros, como siempre. Claro. Y, pues, es esa. Entonces, la pueden ver ahí en Prime Video, está completa, y con tu suscripción Prime, ¿No? Padrísimo. Oye, está bueno, bueno, ya al final le digamos eso, pero está buenísimo que estén tantas cosas en plataformas. Sí, sí, la neta, sí. Yo ya ni me fui a buscarle a a YouTube o así. No, yo tampoco. Porque dije, están plataformas y la neta es más seguro. Sí. Porque luego ves algunas y y te dejan ya picado, o sea, ya diez y ya ya no subieron las demás, ¿No? Sí. No les valió. Y la neta está bien chido. Entonces, dije, no, está, están plataformas, ni le muevo. No, y si ya pagas, pues. Sí, claro. Aprovechas. Y todos los que nos siguen, pues, seguro, sí. No todas, pero seguros. Sí, claro. Y, pues, está chido, mejor así en plataforma. Bueno, pues, sigo. La mía, siguiente, probablemente por ahí lo ubicas, es A. Arnold. Sí me suena el nombre. Ah, sí, sí, sí. Es de Nick. Ah, sí, a huevos. Es de Nick. Pero, pero, ¿Sabes? No lo vi. Yo soy, a ver, yo soy niña Disney y niña Nickelodeon de, o sea, mi temporada, sí, muchas de mis caras, sí, no es que todas. Oye, para el otro de eso de Nickelodeon. Y buenísimo. Por eso. Bueno, ya platicaremos. Está, este es de 1996. Ok. Es de, es de mi año, pero yo sí la vi. Son cinco temporadas, está en Claro Video, en Paramount Plus, y en Amazon Prime, que es como la. Es que en el 96 yo andaba de desmadre. Sí, me imagino. O sea, yo ya tenía 14 años. No, yo estaba de 15. Ya andaba yo. Ey, fiesta al 100, algo bien, pa' el DJ, ya, 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 ya. Sí, no, yo, pues, no, yo, a ver, recién nacida, y, pues, obviamente no las veía en esa temporada, pero las siguieron pasando. Sí. O sea, mucho tiempo después, ¿no? Sí. Eh, pues, Arnold, o sea, Arnold, básicamente es un chavito que vive con sus abuelos, eh, va a la escuela, tiene sus amigos, su pandilla en la ciudad, y por ahí como que lo más clásico de esta caricatura es que hay una chica, Helga, que está enamorada en secreto de Arnold, y entonces siempre lo trata súper mal, y siempre como que Arnold es como todo tierno, usa una falda escocesa, que es como algo característico, y una mini gorrita de béisbol, entre todo su pelaje, también es algo muy característico del personaje, y entonces esta chava, que es Helga, siempre lo trata mal, y siempre como que él, pues, no entiende por qué Helga siempre como que lo desprecia y todo, pero la realidad es que Helga, pues, lo trata mal, y luego llega corriendo a su casa, y tiene ahí como un altar de Arnold, y es como, ay, mi Arnold, y así, y entonces, pues, está enamorada en secreto de él. Su amor medio raro. Sí, es su amor imposible, supuestamente en la caricatura, y pues, nada, o sea, es saber, pues, el chavito pasa cosas con sus amigos y todo, y creo que lo más característico de la serie es eso, pues, que él vive con con sus abuelos, ¿no? Básicamente es eso. El día a día de la pandilla, el día a día de Arnold, y el día a día de que, pues, en todos los episodios siempre tiene un encuentro con Helga, en donde, pues, hay una problemática fuerte, pero al final, pues, Helga está enamorada de él, ¿no? Entonces, este, sí, bonita, son episodios muy cortitos, la mayoría de los episodios de las caricaturas está entre 25 y 30 minutos, y pues, nada, padrísimo, para los que fueron niños noventa, pues, ahí está en en Claro Video, en Paramount, y en Amazon. Sí, no, y aparte, pues, para que lo vean todos los que ya tienen hijos o nietos, ¿no? Sí. Eh, la neta, está chido. Aparte, siento que eran caricaturas bien inocentes, ¿eh? Sí, 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 no, no había, bueno, pero sí, pero sí la mayoría, sí, sí, sí. Son de puro entretenimiento, ¿no? Hay como más de temas que tocar. Sí. O que a lo mejor el niño como tal ni ni se entera, ¿no? A lo mejor ya como adulto ya lo ves, lo interpretas. Sí, lo analizas más. Exacto, pero, pero para los morros. Ajá. Sí, en rollo. Cámara, me voy con la que sigue, a mí me toca Super Campeones. Ajá. Super Campeones, cincuenta y dos episodios, todos en Prime, con tu misma suscripción, es del año dos mil, estos dos vatos son, comienza, justamente, está un jugador, está jugando, me parece que es en Marcaná, en Brasil, está jugando en el estadio, y hace como él va corriendo con el balón, y empieza a pensar de, mames, estoy aquí, gracias a todo lo que he hecho, y a todos mis amigos, y mis compañeros de fútbol, y por eso es que estoy aquí jugando, creo que me parece que es el mundial, este mundial, ¿no? Y ahí pues ya se remontan al inicio de todo, y pues justamente empieza con un chavito que va llegando a jugar ahí al Newpy, y van a una cancha, pues como llanera, justo donde se van a, van a tener un encuentro de fútbol, en el cual van a decidir quién se queda con la cancha, ¿no? Entonces, está chido, porque pues sí, sí, sí pasaba, no sé si ahora los chavillos jueguen fútbol así, en la calle como uno, yo creo que no, pero sí era otro, era otro rollo, la gente estaba chido jugar así en la calle, pues la neta nosotros apostábamos que la coca, que las papitas, era otro rollo, y ahora pues ya los llevan a jugar fútbol a una liga bien, este, creo que en la calle pues ya ni se puede, un chingo de autos, etc, etc, ¿no? Pero así, justamente es la caricatura, pues empieza justo de un niño que 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 llega ahí como nuevo, y pues que empieza a jugar y que él les da como esa otra forma de ver el fútbol, ¿no? De de compañerismo, de amigos, de de no pasa nada si perdemos, de vamos a disfrutarlo, pero pues al final, pues como a todos son apasionados y les encanta, pues ahí es donde comienza la historia y el recorrido de de ellos dentro de la escuela, y de pues de los equipos de de las escuelas enfrentándose hasta que van subiendo a a niveles profesionales, y una bonita historia, está bien chida, digo, era de de las que a mí me laten, de las que yo sí veía, pues pues ¿por qué hombre? Porque pues fútbol, ¿verdad? Claro. Entonces, pues esa es esa sería la segunda. Bien. Pues yo la siguiente, igual es de Nickelodeon, es una caricatura que se llama Rocket Power, era una pandilla de cuatro chavitos, me parece que dos de ellos, una chica y un chico, una niña y un niño, eran hermanos, y otros dos niños, que igual eran amigos, cada uno obviamente tenía su historia, pues con sus familias, pero lo que ellos tenían en común es que les gustan los deportes extremos a todos, viven en Florida, entonces practican de que patinaje, patineta, este surf, o sea, todo eso, y entonces como que los chavitos siempre están como en su problemática de niños, pero siempre como que todo lo resuelven a través del deporte, ¿no? O sea, como entre estas actividades de deportes extremos que les gusta, la verdad está bien padre, a mí me gustaba mucho justo como que se desarrollara en un lugar de playa, siento que eso estaba padrísimo, me gustaba también que no es como de los deportes tradicionales, sino como que eran estos deportes extremos, y justo me gustaba esta parte como esta fusión entre como los problemas que son problemas de niños, a lo mejor nosotros ya los vemos como problemas de niños, pero bueno, para ellos era un problemón, y que todo siempre se terminaba resolviendo, o concluía en una patinadita, en un vámonos a surfear todo, ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas. Algo bien. Algo bien, eso, eso me me gustaba bastante, eh, está bien padre esa caricatura, creo que fue de las primeras que me vino a la mente. Esa sí, nunca, nunca. Nunca la escuchaste. No, no, la voy a buscar, ¿eh? Es de mil novecientos noventa y nueve. Eh, son cuatro temporadas, igual, está claro, eh, video, Paramount, y Amazon Prime, que creo que es bien por Amazon, porque la neta. Sí, tiene un chingo de cosas. Tiene un montón de cosas. Allí empecé a ver y dije. Es que. No le muevo. Todas las que traigo, por pronto, son de, son de Amazon. Todas. Todas. Dije, no mames, tiene todo. Sí. 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 Buenísimo. Nada más que uno, pues, de a punto no ve tanto como, eh, ese tipo de contenido, cosas así. Sí. Producción, la camaleón anda, anda, anda al millón. Sí, yo, pues, este, la verdad es que, justo lo que vi es que están todas ahí en Amazon y también, ah, yo, por ejemplo, justo busqué como muchas de Nickelodeon y pensé que estaban en una página de Facebook que se llama Nick, Nickstalgia o Nick, Nick Nostalgia, no sé, algo así se llama. Ajá. Y el otro día quería, quería ver. A mí también me pareció mucho una, una como aplicación. De Facebook, ¿no? Ajá. Y otra, igual que tenías, según tenía, pero la neta es que no me metí porque que ya este, regístrate esto. Sí, no, 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 ya. Adiós. Yo el otro día justo quería ver, pues, de qué caricaturas de antes. Y no, o sea, no, nada más no la encontré y ya que vi que estaban en Amazon, dije buenísimo. Sí, 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 sí. Esa, esa la va a buscar, la va a buscar. Sí, porque está padre. Ni enterado. Tú los supercampeones y los topabas, ¿se había escuchado? Sí, había escuchado, pero pues no, no la vi. Ok, me toca. Pues ahí seguían las chicas súper poderosas, pero ya 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 se habló, ya se habló del tema. Ya tocamos. Entonces, me voy a la que sigue, que sería Dragon Ball, yo estaba buscando Dragon Ball lo lo primerito, como empieza cuando llega a Goku, cuando todo, pero justamente estaba en Prime y me salió Dragon Ball Z, si les gusta mucha gente, a otros no tanto, pero Dragon Ball Z, ok. Cuatro temporadas, dice aquí que en mil novecientos noventa y siete, está en Prime, y son ciento diecisiete episodios. Échale. Completita, ese ha subido del señor Goku, del señor. Claro, sí, claro. Por supuesto. Qué bueno, haces bien porque seguro entiendes a los vatos que les gusta producción, le gusta al otro producción, le gusta este Dragon Ball, o no? Creo que no fue mucho niño No, 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 es que es chavalón. Sí. Es que es chavalón. Sí. Sí, eso es como de de mi onda. Sí, sí, sí. Este es un morrillo que llega, empieza a entrenar, súper comelón, siempre hay torneos, cuando empieza la la caricatura, ¿No? Ya en Dragon Ball Z ya está avanzado, ya es otro rollo, ya se están dando unas golpizas, este, con seres de otros lugares, de otros planetas, siempre quieren destruir la tierra, y pues Goku dice en él, chavos, aquí no se van a hacer sus cosas, aquí vamos a defenderlo como tiene que ser, y pues tiene ahí, pues a varia gente con la que ha entrenado, y ha vivido cosas desde pequeños, como es la señorita Bulma, como es el buen Krilin, entonces, prácticamente es eso, seguro usted si lo está viendo, conoce la historia perfectamente de Dragon Ball, no la conoce, vaya, Primey, véala, la neta es que se rifó, Primey, va teniendo todo, ¿Eh? Sí, caña. Prácticamente es eso, es Dragon Ball Z, ¿No? Muy conocido. Puro, puro, sí, 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 la neta es que sí, sí, porque apenas hace poquillo también que murió el, 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 el creador de Dragon Ball, también, pues, se estuvo súper hablando, ¿No? Fue muy mencionado, tú seguro traen ahí un poquito como de onda de, de qué es o quién es, si no, si no se ve nada, ¿No? Sí. Sí, sí, o sea, es cultura general. Sí, sí, siento que sí, sí. Pues bueno, me voy por la siguiente, a ver, yo fui niña, once niños, para los generos, los de la generación de los y se superfaba, ¿Eh? Noventas, dos mil, yo cien por ciento fui niña, once niños, fui niña que llegaba de la escuela, prendía la tele, a las tres empezaba once niños, entonces, pues, aviéntate todo lo que venía en once niños, entonces, me voy a ir, ahora sí voy a pasar a once niños, ya por ahí habíamos hablado de la serie de XY, que justamente está en la página de once TV, entonces, por ahí descubrí que también los programas de once niños están en la página de once TV, justamente este está ahí. Bien por once TV. Bien por once TV, también. Sí, porque la verdad, hace cosas bien chidas, yo tiene mucho que no veo televisión en general, tiene mucho, mucho tiempo que no veo televisión, pero era, es de los mejores, es de los mejores canales, es el mejor canal de México para pronto, o sea, la neta, y perdón, este TV Unam, te quiero un chingo Unam, pero, pero, canal once se aventó cosas bien chidas, porque se aventó para todos, para niños, para para adolescentes, ¿no? Para adultos. Sí. La neta es que tenía de todo, tenía programones chingones, no sé si todavía lo haga, pero eran cosas bien bonitas, este, canal once, y y sí, once niños, once, sí, once niños, sí, sí lo llegué a ver, la neta es que sí, y ya, pues ya, ya estaba ya, ya más pesado, pero es que eran muy buenos los programas, la neta es súper rifado, entonces, si lo siguen haciendo, la neta es que no lo sé, qué bueno, y si no, regresen a lo que era ese canal once, era hermoso. La verdad sí. Unas producciones hermosas, cosas muy bonitas. Sí, estaba padrísimo. Yo la verdad es que ahí hubo muchas caricaturas, en esta ocasión no puse caricaturas, porque a ver, sí me gustaban, pero no fueron de mis programas Fafs, entonces, puse uno de mis programas favoritos, es cuentos de pelos, que a ver, eran dos chicos, que se llamaban Chema y Meche, y entonces iban a una peluquería que estaba ahí en su colonia, iban a cortarse el cabello, y entonces ahí, con el peluquero, contaban historias, ¿no? Historias basadas en los cuentos tradicionales de niños. El caperucita roja, los tres cochinitos, este, todos esos cuentos tradicionales de niños, y entonces ellos, pues, en lo que les hacían su corte de pelo, empezaban a imaginar y a contar estos cuentos, adaptados al momento, y a las personas, o los personajes que estaban ahí en el lugar, o que ellos conocían, por ejemplo, el peluquero, pues, hacía un personaje, ellos hacían a otros personajes, y obviamente estos cuentos tenían variaciones, ¿no? Por ejemplo, de repente, no sé, con Laga de Caperucita, de repente era como, y llegaba el señor lobo, y quería sacar a la abuelita, porque no había pagado la renta de tres meses, ¿no? Y cuando llegaba, ah, no es cierto, a Caperucita, y cuando llegaba, se encontraba a la abuelita, así, o sea, como que les hacían variaciones, pues, obviamente, al estilo de personas, porque, pues, no, no había un lobo, ni nada. Pero está chido, porque la neta es que sí somos así de pronto. Sí. Y está más chido, porque empiezas a, pues, el chingo de imaginación, el chingo de cosas con lo que tienes, ¿no? Porque así seguro te pasó, ¿no? Estabas con muñecos y no eran, pero tú generabas tu historia. Claro. A partir de bien padre, porque jugaban con la imaginación de los niños cien por ciento, basado todo en los cuentos clásicos, ¿no? Entonces, eso estaba muy padre, siempre era, pues, llegaban a la peluquería, hacían un corte de cabello, y empezaban a contar un cuento, ¿no? Así como el típico cuento que querían. Está ahí en Once TV, solo es una temporada, me parece que son veintisiete episodios, y cada uno dura aproximadamente igual como veinticinco, treinta minutos, la verdad, padre, digo, sí, muy muy programa de niños, pero, pero me gustaba, me gustaba mucho. Sí, y además, sano y chido para la chaviza. Sí, y conoces los cuentos tradicionales también. Exacto, exactamente, y no nada más la versión Disney, ¿no? Claro. La romantizada, algo más. Algo más divertido. Sí, sí. Va, pues, voy con mi última, justamente, decía Claudio hace ratito, Caballeros del Zodíaco, señores, está ahí en Prime Video también, tres temporadas, ciento catorce episodios, es de mil novecientos ochenta y seis, y pues justamente es la que más a mí me gusta, que es la de las doce casas, es esa, es la que a mí más me gusta, porque hay muchas sagas, que también hay varias, hay otras, sin rollo, también había visto que en Netflix había otras, este, de los caballeros, pero esta prácticamente es esa, es el recorrido donde va Pegaso, Dragón, Cisne, Andrómeda, y luego ya anda por ahí también este Fénix, y pues van pasando casa por casa, porque pues están cuidando Atenas, ¿no? Que es la la señorita efectiva ahí, y pues ellos van haciendo el recorrido, y tienen justamente doce horas, que que sea viento, este, ciento catorce episodios para poder hacer el recorrido, ¿no? Y pues prácticamente es eso, a lo largo del recorrido, pues algunos quedan en el camino, ¿no? Comillas este, para los que nos están escuchando en las plataformas de audio, pero pues ya al final se va viendo como el resultado de todo, ¿no? Me encanta a mí también, la neta es que sí me fui con los que a mí me aman, y pues sí, la neta es que sí, casi, o todas, se puede decir que son más como para hombres, pero pues también las morrillas las veían, y también hay personajes de mujeres, ¿no? Hace poco yo que andaba buscando justamente mi caballero del zodíaco, este, Sagitario, que es creo que imposible, o cada día más imposible de conseguirlo, pero bueno, este... Se va a lograr un día. Ojalá, ojalá. La verdad es que sí lo llegué a ver, la vez que me dijeron sí lo tengo, yo no tenía lana, y los sí lo daban a un precio súper accesible, lo daban en tres mil, estaba bien barato, y era el del que quería, el de ese entonces, el de ese año, el de esos años, el de la armadura dorada, el de metal, el, porque ahora ya son de plástico, y ya, no, pero conseguí otros, y la neta es que con eso quedé en paz. Bien. Si se pudiese. Estaría increíble. La neta sí lo tendría. Sí, 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 porque por más indirectas que les tiro a mis hermanas, este, nada más no, pero bueno, no importa, conseguí dos, y ya soy feliz con eso. Este, no pasa nada. Pues es prácticamente eso, y está ahí en Prime, o sea, neta que, que si usted quiere ver todas estas, y no tiene Prime, avíntese el mes gratuito. Sí. Avíntese los treinta días. Así, si quiere, es más, si quiere oro en vacaciones, en, en, ahora que se vienen las de verano. Ajá. Ahí, esas tres semanas que, que tiene usted de descanso, que está con los niños, pídase su, 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 su mes gratuito, ya sabe, un día antes lo corta para que no haya rollo. Para que no le cobren. Y, y se vente todo lo que se tenga que aventar. Sí, vale la pena. La neta sí, la neta sí, sí hay de todo y se refa Prime. Buenísimo. Sí. Sí, sí, sí. Cien de cien. Sí, 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 sí. Pues listo, me voy con mi última, que es mi fab, de fabs, este fue mi programa por muchos años, me traumé, no quiero decir que es la razón por la que estudié lo que estudié, pero desde ahí, miren, algo, algo había. Este programa también es de once niños, igual está en canal once punto MX, canal once punto MX es gratuito, tú puedes entrar y ver los programas de canal once de muchos años atrás, entonces esa es la ventaja, están también algunas caricaturas de once niños, si fuiste niño, once niños, y te gustaría. Además es compatible con con la computadora, con la televisión, y con el móvil. Cien por ciento. Entonces no hay rollo, si si de pronto la tele se pone media fresa, conectas tu móvil, lo transmites, o la computadora con un HDMI, o con lo que tengas, y sin rollo, y se ve súper chingón, y justo es gratis, o sea, no hay tema en eso. Cien por ciento. Pues este programa es el diván de Valentina, Valentina es una niña que vive pues con su familia, su mamá es psicóloga, ellos se empieza todo cuando se mudan de casa, empiezan a pues ubicar quién va a vivir en dónde, y cuáles van a ser los cuartos de ella y de sus hermanos, y uno de los cuartos de la casa lo destinan específicamente al consultorio de su mamá, en donde la mamá por ser psicóloga pone un diván, y a partir de ahí Valentina empieza a contar historias día con día de los sucesos de su vida, de su familia, etcétera, y todo pues ella cuando lo está contando, está contando algo del pasado, que evidentemente va haciendo el capítulo, pero al final ella siempre cierra el capítulo en el diván del consultorio de su mamá, por eso se llama el diván de Valentina, y lo padre de esta serie es que literalmente los primeros capítulos son de Valentina, que es la protagonista a los 10, 11 años, y hay capítulos ya de Valentina adolescente, o sea, ya tiene me parece que casi 16 años o algo así, entonces literalmente yo fui creciendo con Valentina mientras contaba sus historias en el diván, la verdad sí, estaba, estaba bien padre, por ahí tengo una anécdota un día que te contaré, pero, sí está, la fe, ok, tal vez es privada, entonces, pues ni penos, no, está, está cortita, ven en el siguiente episodio, síganla en TikTok para que se, les cuente ahí mi anécdota, sí, 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 este, son tres temporadas, 63 capítulos en total de las tres temporadas, súper cortitos, entre 20 y 30 minutos también, y pues nada, era mi favor, de favor. Sí, ese sí, ese sí, llegué a ver este episodio, sí, sí, está chida, ese sí, tengo dos ahí que tengo que ver, nada más para ver qué onda, porque no, 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 no los he visto, Pero, agradable, pues hasta aquí chavos, ay, la madre, un poquito de tiempo, pero vieron bien, sí, se llevaron varias, eran, yo traía cinco, tú, cinco, cinco, fueron nueve porque estaba, una, igual, pero sin rollo, sí, no, súper agradable, sus redes sociales, mi niña, porque esto se acabó. Mis redes sociales, Instagram, Kla UUNF, Facebook, Kla UUNFE, y TikTok, Kla UNF3. Excelente, ya saben, me encuentran de todos lados, con Rosario Santo Domingo, en todos, 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 pero en todos lados, ahora ya me encuentran en todas las plataformas digitales, y en todas las redes sociales con mis canciones, esté subido ahí, ya les había contado que iba a estar subiendo mis rolas de, de hace, añísimos, como, sí, de antaño justo, y pues ya, ya, ya subí el primer sencillo, ese sí fue reciente, ese sí lo, lo, lo hice, dije, vamos a ver qué, qué sale de lo que arte solía ser, y ya empecé a subir justamente las de antaño, ¿no? En todos lados, como Arte Profeta Galáctico, todas, las plataformas estoy, a vidas y por haber, todo en rollo, todo en rollo, todo en rollo, pero ya estamos en esto, ya. Pues sí, y de que se perdieran, y lo vuelvo a decir siempre, de que se perdieran un disco duro, a que estén en las plataformas digitales, y a lo mejor alguien las alcance a escuchar algún día. Claro. Eso es lo que me importa, porque famoso desde que nací. Hay que usar la tecnología. Claro. Ahora que se puede. Claro. Si es una lana y si te cobran, pero, pero úsala, úsala, en lugar de nada más estar viendo tonterías. Claro. ¿Verdad? Sean creativos, chavos. Y pues ya saben, este podcast en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, y por supuesto, en YouTube. Pues es todo. Hasta aquí el episodio número veinti, tres de la verdad de Dios. Es que se arregló la libreta mal. ocupamos un letrero de ahí. Un teleprompter, ya lo habíamos dicho. Sí, veintitrés justamente. Veintitrés, veintitrés. Hasta aquí el episodio número veintitrés de la verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios, sin hablar de religión. Adiós, chavos. Chao. Chingón. Espera el podcast de la verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es la verdad de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.